Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, soy WalterArce7, ya sabéis, saludos a todos mis suscriptores, familiares, amigos, suscríbete al canal que es gratis, y nada, vamos a seguir aquí. Estamos en el robo del pandillero. No, 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 no. Vamos a coger un poco de aperitivo. No, deja. Debería de dejar, ¿no? Vamos a ver una cosa. Vamos a coger. Espe' no. Espera… Lo apostemos un segundo, pero. A ver... Si... A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí amo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, aquí no está. Me he pasado una, no, no, no. Ah, es este. Venga, vamos. Me tenía que haber puesto blindaje, ya lo vamos a ver. Está todo bien, vámonos. No estoy más cerca por aquí. No, 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 no. No, 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 no... ¡Jesús! 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 ¡No! ¡Pes еще! ¡Antillín! ¡Suscríbeteete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! Toma Bueno amigos, hemos recuperado este coche Y también hemos llegado al final del video Espero que hayas disfrutado Dejar tu like, tu comentario Que te parece este contenido Estamos aquí en GTA Online Suscribiros al canal que es gratis Saludos a todos mis suscriptores Nos vemos en la próxima Cuídate, chao Gracias So, I was thinking Staff party tonight Or not Or not